Es importante que recordemos que la grave crisis que sufrimos no es sólo por la terrible pandemia contra la que aún seguimos luchando, sino por la incompetencia, la arrogancia y las mentiras de un gobierno limitado a fuegos de artificio y juegos de sombras. Antes de la pandemia ofrecimos pactos de Estado frente a secesionismo, la inmigración ilegal, por la educación, las pensiones, la justicia y cuando llegó el virus ofrecimos un pacto sanitario con una ley de pandemias, un plan de reformas económicas y una autoridad independiente para gestionar los fondos europeos con eficacia y con honestidad, para crear empleo y sostener nuestro estado del bienestar. Pues bien, a todo ello ha dicho que no, porque nunca ha visto la crisis como un problema nacional, sino como una oportunidad personal para medrar y aferrarse al poder. Ningún presidente europeo ha tenido una oposición tan leal en momentos de crisis ni tan dispuesta a sacrificar sus propios intereses electorales para alcanzar acuerdos urgentes en beneficio de la sociedad. Y ninguna oposición ha tenido en Europa un gobierno tan radicalizado, tan obsesionado por el poder y tan poco dispuesto al acuerdo. Sánchez se entiende solo bien con los comunistas, los independentistas y los batasunos, porque piensan solo en su propio interés y, por tanto, se venden no al pacto, sino al trueque, como si el Estado fuera un gran zoco. Con nosotros nunca querrá entenderse, porque nosotros no queremos nada para nuestro propio beneficio. Nuestras condiciones no son ni indultos, ni acercamientos de presos, ni connivencia con las dictaduras bananeras, ni transferencias millonarias. Nosotros solo ponemos por delante el interés general de los españoles. Él aceptó ser el mascarón de proa en el buque pirata de la antipolítica, una embarcación en la que el nacionalismo llevaba al timón y al que Podemos hinchaba las velas. Pero ahora es un barco fantasma, a la deriva, esperando la próxima tormenta electoral que lo desfondará.